¡Sombras se han borrado más de Burigán y Tartan! ¡Nadie encontrará su cuerpo! ¡Fatal! ¡No tengo Burigán! ¡Soy yo lo que amaba! ¡Pedido! ¡Está funcionando! ¡Qué cojones Tartan! ¡Está funcionando! ¡Stan! 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 ¡Está funcionando! ¡Soy yo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡De la tienda de aparejos! ¡Vaya a enterar, cabrón! Esos fracitos de escuritaje hacen que vuelvan los oficiales. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué cojones está hermosa? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! No te caran de agarrar, estaré destruyendo esos fragmentos de oscura. Ya está. Ya no volverás. No te caran de agarrar, no te caran de agarrar. No te caran de agarrar. No te caran de agarrar, te caran de agarrar. ¡Gracias!